Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Vencer con el bien, el mal Romanos 13, 14 Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne Una vez, tratando de arreglar unos problemas en un hogar Me entrevisté con la niña más pequeña Sus padres discutían mucho, peleaban Ya el papá había pasado al estado de romper cosas y tirarlas contra el piso Y ella muy asustada me dijo Yo quiero pedirle algo al Señor ¿Y qué quieres? Quiero que me dé una capa Y que el Señor Jesús me dé una capa Para cuando ellos se pongan a pelear Yo me cubro en esa capa Y yo pueda desaparecer Y yo no quiero ver más esas peleas que hay en mi casa Yo creo que todos los seres humanos alguna vez en la vida Hemos pensado en tener esa capa poderosa Que haga milagros Para hacernos desaparecer Hacernos invisibles O para que nos ayude a ser fuertes cuando tenemos crisis O para que nos ayude a resolver muchos problemas Una capa que nos dé superpoderes Bueno esa capa existe Y es más que una capa Es un vestido Pablo está diciendo Que la única manera de vencer el mal Es vistiéndonos de Cristo Ese es el ropaje Ese es el vestido que el ser humano necesita ¿Por qué? Porque en el versículo 13 Del mismo Romanos 13 Dijo es que Muchos andan en glotonería En borracheras En lujurias Lasirias Que tiene que ver con el rebajamiento del sexo En contiendas Y en envidia Dice no Andemos como que es de día Como que vemos la luz Como que vemos el camino Para Pablo es inaudito Estarle presentando un mensaje De salvación De amor De la relación entre el amor y la ley Como para que ahora Las iglesias A las que les está escribiendo Y quienes van a ser influenciadas por esta carta Anden en otro tipo de comportamiento Pero haga todo el esfuerzo que quiera Haga todo el esfuerzo que quiera Si no te vistes de Jesús Terminarás proveyendo para la carne ¿Qué es proveer para la carne? Pues proveer para nuestras debilidades Es todo el alimento Todo lo que entra por las avenidas del alma Por nuestros sentidos Y que va allá adentro a la concupiscencia Y la hace más fuerte Y me lleva a pecar Para no tener esa provisión Dice el apóstol Pablo Vístanse de Cristo La pregunta es ¿Cómo es vestirse de Cristo? ¿Cómo es ponerse su vestidura? Tiene pasos sencillos Que Pablo nos ha dicho Número uno Aceptarlo como el salvador De mi vida La gente se cansó de divorcios De pleitos De peleas De quiebras económicas De enfermedades De llevar muertos muy queridos Al cementerio La gente se cansó de eso Bueno La única solución Para poder vivir Todas esas angustias Es aceptar a Cristo Como mi salvador El salvador de mi vida Para hoy Y para el futuro Lo segundo Es aceptarlo como el Señor El que manda El que dirige Pablo dice Hay que crucificar el yo Para que otro mande Él tiene la razón Es la obediencia La obediencia absoluta A lo que Dios pide Así me muera Así pierda la vida O así me echen a la cárcel Pero es La obediencia absoluta Lo que necesitamos Pablo no está pidiendo Que nos agarremos A puñetazos Contra las tinieblas Entre a un cuarto vacío Y pelee Con algo Intente espantar La oscuridad No se puede Pero prendiendo Una sencilla luz Comenzamos A alumbrar un lugar Ponga la luz En su vida Ponga la luz de Cristo Eso está en la Biblia Está en lo que lees Todos los días Entonces Tus negocios Tus acciones Tus relaciones Todas estarán alumbradas Con la luz del cielo Y no en tinieblas Como hasta ahora Hemos estado Vístase de Cristo Pregúnteselo Eso tiene que ser Una experiencia Que uno puede Encontrar con Dios Señor ¿Cómo me he visto de Jesús? ¿Cómo me he visto de Jesús? Porque es la única manera De vencer al mal Con el bien Porque Cristo Es el bien Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones Gracias CC por Antarctica Films Argentina